Está ocurriendo la maravilla de ver cine en el cine y es un gran momento para el Festival de Venecia porque nunca hubo tantas estrellas como en la apertura de esta edición, la 81. Decía Alberto Barbera, el director de la mostra, que este festival, el Festival de Venecia, multiplica el deseo por el cine. Estamos hablando de una cantidad de estrellas fabulosas. Ahí la vemos a Monica Bellucci, que por supuesto acompañó a su compañero Tim Burton de la partida. Son porque la película inaugural fue Beetlejuice, con la dirección de ese genio. Gina Ortega la veíamos recién, William Defoe también, esta Winona Ryder. La posibilidad de encontrarse con estas estrellas superlativas, Michael Keaton también parte de la primera película de proyección, con muchas historias destacadas, con Joker, como lo contábamos ayer, pero también con los homenajes, como ocurrió con este premio especial para una figura emblemática del cine, como es, por supuesto, Sigourney Weaver. Ahí la vemos a la presidenta del jurado, a Isabel Hubert, quien también estuvo allí participando. Se quebró en la conferencia de prensa Sigourney Weaver, ¿no? Muy emocionada por la posibilidad de que una mujer pueda estar en lo más alto de la conducción de los Estados Unidos. Cosas que pasan en estos días de prensa y de proyecciones. Entonces, el león de oro fue para Sigourney Weaver por su trayectoria. Ahí la vemos a la presidenta Isabel Hubert en un momento en que estaba ahí con el italiano, el francés, y una traducción bastante particular que hicieron, que repetían lo mismo en italiano las dos.